¿Puedes saber más? Y bueno, hoy nos van a hablar de ondas acústicas en medios de múltiples catering, los dejo con ellos. Bueno, la idea del seminario es mostrar algunas experiencias y algunos temas de investigación que hemos venido estudiando en el laboratorio de acústica ultrasonora. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué le pasa a una onda acústica cuando atraviesa un medio de múltiples catering? Un medio de múltiples catering es un medio no homogéneo, que vamos a detallar en el correo de la presentación. Lo vamos a describir en el correo de la presentación. Para esto vamos a mostrar un par de experiencias que abarcan la transmisión de ondas acústicas. Y vamos a mostrar algunos elementos que nos sirven para analizar y obtener algunas aplicaciones de este tipo de ondas. Por ejemplo, el retorno temporal o el campo coherente. Nosotros nos hacemos la pregunta, además de estudiar la transmisión, simplemente, ¿qué pasa con la onda cuando tiene alta amplitud? Una onda acústica de alta amplitud, tiene un comportamiento no lineal, y tiene algunas propiedades interesantes que también buscamos entender. Buscamos ver cómo interactúan estos fenómenos con los medios de múltiples catering. Esto lo vamos a ver en los dos primeros puntos, luego de la introducción. Luego vamos a mostrar una experiencia que nos permite obtener ondas focalizadas por inmersión temporal, alta amplitud. Aprovechamos el múltiples catering para lograr esto. Y finalmente vamos a mostrar las propiedades de múltiples catering en un medio un poco distinto, que es un medio granular. Que a diferencia de lo que vamos a mostrar en la primera parte, vamos a empezar trabajando con un medio en dos dimensiones, que construimos nosotros. Podemos controlar algunas propiedades como la densidad, y luego nos vamos a pasar a un medio un poco distinto, que es un medio granular. La importancia de esto es que la onda acústica como onda mecánica que es, es dependiente del medio que se propaga. Entonces todas las aplicaciones que tienen las ondas acústicas, en particular el ultrasonido, que es en lo que trabajamos nosotros, tanto aplicaciones médicas como aplicaciones de otro tipo de materiales, requieren conocer el medio en el que la onda se propaga. Si el medio tiene inhomogeneidades, impurezas, van a existir fenómenos de catering, que son los que nosotros buscamos comprender. Y más allá de la acústica, las ondas, no solo en la acústica aparecen, aparecen en otras áreas, y bueno, hay propiedades y elementos que se comparten en distintas áreas, como por ejemplo en las ondas electromagnéticas, en la óptica, y hay fenómenos de scattering que podemos conocer con las ondas acústicas, y luego hacer la analogía con otro tipo de onda. Lo que tienen las ondas acústicas es que los sensores acústicos, los sensores convencionales con los que trabajamos en el laboratorio, nos dan información de amplitud y fase de la onda. Muchos sensores ópticos, los más comunes, dan información sobre la intensidad de la onda, pero no sobre la fase. No es que no se pueda obtener la fase de una onda electromagnética, pero con una onda acústica es muy sencillo. O sea, es lo que hacemos todos los días y lo que vamos a mostrar en estas experiencias. Así que, vamos a empezar describiendo un poco algunos elementos de la teoría de scattering, y mostrar algunos resultados experimentales. Bien, perfecto. Como medio de multiple scattering, nosotros utilizamos un modelo cuasi de juguete, que consiste en unos cilindros de cobre, de radio 0,7 milímetros en este caso, que están dispuestos verticalmente en una grilla discreta, pero de forma aleatoria. Bien, esto permite que el medio sea lo suficientemente desordenado como para ver el efecto de multiple scattering que pasa cuando no controlas el medio. Básicamente, ¿qué pasa con este tipo de medios? Que uno introduce una... Exita el medio con una onda breve en el tiempo. A modo de ejemplo, ahí tenemos un gráfico de una onda que demora 0,6 microsegundos. Pero la respuesta que obtenemos del medio, según sus características, por supuesto, normalmente es bastante más grande. Como por ejemplo, esta señal que recibimos ahí, que es aproximadamente de 100 microsegundos. O sea, estamos hablando de un montón de veces más que la excitación inicial. Para ejemplificar esto, le mostramos una pequeña simulación, donde vemos cómo una onda es generada por una fuente puntual en la parte superior. La onda se propaga en un medio homogéneo, como puede ser agua, y se encuentra con un medio de multiple scattering. Y ahí vemos varias componentes de la onda. Por ejemplo, el rebote total al chocarse con el medio de multiple scattering. La transmisión total, que vemos que hay una onda transmitida que llega casi directo. Pero después vemos todas las demás componentes que vienen del multiple scattering. Y ahí viene la extensión temporal en la señal que medimos. De este tipo de señales, son bastante características, nosotros podemos distinguir, la podemos dividir en dos, digámosle, para analizarlo. Por un lado tenemos lo que se llama el pulso balístico, que es básicamente la señal acústica que recibimos que no siente los efectos del multiple scattering. Es decir, ve al medio como un medio homogéneo, con sus diferencias, con el medio que está de fondo, por supuesto. Pero mantiene las características del pulso inicial que excitó al sistema. Y segundo, tenemos lo que llamamos la onda de coda. Que es una onda que ha recorrido varios caminos entre difusores dentro del medio de multiple scattering, y nos van llegando a distintos tiempos de arriba. Ahora, teniendo en cuenta cómo es el comportamiento de la onda, podemos hacer una pregunta un tanto interesante, un tanto básica también, de cuándo un medio de multiple scattering es muy grande, cómo medir el scattering en ese sentido. Para esto se define lo que es una distancia característica, que se llama el recorrido libre medio elástico, el L sub E. Este recorrido libre medio está relacionado con el coeficiente de transmisión coherente. ¿Qué es el coeficiente de transmisión coherente? Básicamente es la intensidad transmitida coherente, es decir, la intensidad que hay en la onda balística que mostré recién. Y lo que nos dice es que hay un decremento exponencial en ese coeficiente de transmisión que depende del ancho de nuestro medio de multiple scattering. Asimismo, según explica la teoría, esa distancia característica está relacionada con parámetros del medio. ¿Cuáles son estos parámetros? Ahí vemos arriba a la derecha que depende de una cantidad n, que es la densidad de difusores en el medio. Y, suponiendo que todos los difusores son idénticos, tenemos la cantidad sigma sub T, que es la sección eficaz total. ¿Qué es lo que hacemos para calcular cuál es la transmisión coherente? Básicamente, la transmisión coherente se caracteriza por sobrevivir a pesar del desorden. Es decir, que si nosotros promediamos para distintas configuraciones de desorden de nuestro medio, de multiple scattering, lo que vemos que sobrevive es lo que llamamos onda coherente. Ahí, a modo de ejemplo, se presentan 13 señales coherentes para distintos medios. El primero, en azul, es L igual cero, es decir, no tenemos un medio de multiple scattering, tenemos la onda propagándose en un medio homogéneo. El segundo es para un ancho de aproximadamente 35 milímetros, y ya vemos que el decremento en la intensidad es bastante... Perdón, la amplitud de la señal es bastante grande, a pesar de que mantiene la fase. Y finalmente, para un ancho del medio de 80 milímetros, donde vemos que la amplitud pareciera ser nula en comparación a las otras amplitudes. Calculando el coeficiente de transmisión coherente, podemos inferir cuánto vale esta distancia característica, que en esta experiencia, a modo de ejemplo, vemos que más o menos coincide con lo esperado. Dado que nosotros manipulamos el medio, conocemos la densidad, y como nosotros elegimos los difusores, sabemos cómo es la sección eficaz total de los mismos. Entonces podemos calcular, una vez que fijamos la frecuencia de trabajo, cuánto va a valer aproximadamente esa distancia característica. Podría llegar a pasar que si nosotros desconociéramos el medio, es decir, la distribución de difusores, pero por algún motivo tuviéramos información de qué geometría tienen o de qué materiales están formados, nosotros podríamos experimentalmente calcular la distancia característica, y saber a través de modelos cuál es la sección eficaz. Entonces podríamos inferir la densidad. Entonces este método resulta bastante útil cuando desconocemos el medio de múltiples cátedras. Bien. Ahora no tenemos que meter de lleno con lo que es la inversión temporal, dado que nosotros queremos focalizar energía a través de este tipo de medios. La inversión temporal nace simplemente de la simetría en la derivada segunda del tiempo que aparece en la ecuación de ondas. Es decir, que si nosotros logramos encontrar una solución para la ecuación de ondas, que es phi de R y de T, también tenemos una solución que es phi de R y menos T. ¿Cómo entender esta solución? Bueno, supongamos que phi de R y T, es como se muestra ahí en la figura, es una onda divergente respecto a un punto fuente que la genera. En el medio pueden aparecer inhomogeneidades, asumiendo que son medios sin absorción, por supuesto. Dado este diagrama, la forma de entender la función phi de menos T es, en lugar de una onda divergente, una onda convergente. Es decir, es como mirar la onda phi, pero en rewind, digamos, de futuro a pasado en vez de pasado a futuro. Ahora bien, cuando tenemos un medio de múltiple scattering, nosotros vemos una propagación inicial, que esto representaría phi de T, como una excitación inicial, excita el medio de múltiple scattering, y tenemos ondas transmitidas, ondas reflejadas, similar a la que les mostramos anteriormente. Sin embargo, cuando realizamos la inversión temporal, lo que vemos es que el video literalmente se reproduce en la dirección opuesta, digamos, de futuro a pasado. Ahí vemos como la onda empieza a converger luego de todo el desorden, converge en el punto, y después continúa su propagación. ¿No? Esto, ¿Se me quedó? Ahí. Para justificar un poco por qué pasa esto, nos podemos meter en lo que es la teoría de sistemas lineales para nuestros sistemas de múltiple scattering. Lo que asumimos es que excitamos el sistema, el sistema nos responde con una función hdt, que también puede depender del espacio, en este caso lo voy a sacar para simplificar, y nosotros obtenemos una respuesta. Esta respuesta simplemente se puede computar como la convolución entre lo que es la respuesta del sistema hdt y la excitación inicial al sistema edt. Cuando hacemos la inversión temporal, lo que estamos haciendo es volver a introducir en el medio, pero invertida en el tiempo, la señal rdt. Es decir, estamos haciendo lo mismo que antes, pero ahora la excitación inicial, en vez de ser edt, es rdt. Lo que tenemos al final, siguiendo la línea de los sistemas lineales, es que el campo de inversión temporal va a ser la convolución de hdt con hdt, que eso se puede traducir en la correlación de funciones de transferencia, convolucionado con la excitación inicial, por supuesto. En los casos en que tenemos una excitación inicial, que es un delta de Dirac, como sabemos que es la identidad, en la convolución, ahí simplemente tendríamos la correlación de las funciones de transferencia. Lo comparamos experimentalmente para verificar que estamos dentro de las hipótesis que supone este modelo de sistemas lineales. Y lo que vemos, computando esta expresión, que es la autocorrelación de la función de transferencia convolucionada con la excitación inicial invertida en el tiempo, y lo que vemos es que la coincidencia es increíble. Tenemos en azul el campo acústico de inversión temporal medido experimentalmente, y en rojo lo que tenemos es la autocorrelación de la señal transmitida a través del medio. Dado que utilizamos una excitación inicial sumamente breve, la aproximamos por un delta de Dirac y simplemente computamos la autocorrelación de la señal transmitida. Así que como vemos, la coincidencia principalmente en la fase de las señales es extrema, entonces asumimos que estamos dentro de las hipótesis del medio. Bien, lo que queremos analizar ahora es cómo afecta el medio de múltiple scattering para la inversión temporal. Para ello, veamos un simple ejemplo de qué es lo que sucede cuando realizamos esta experiencia. Nosotros, si tenemos un emisor cuasi puntual y un receptor que tiene cierto tamaño, nosotros emitimos una excitación inicial, la onda se propaga, y lo que tenemos es que lo que nos llega al receptor es básicamente la porción del ángulo sólido, en este caso estamos en 2D, así que sería un plazo del perímetro, simplemente por difracción, digamos. Básicamente lo que tenemos es ese arco angular. Ahora, si nosotros introducimos un medio de múltiple scattering entre el emisor y el receptor, lo que tenemos es que nuevamente el emisor excita el medio, la onda se encuentra con el medio de múltiple scattering, pero debido a la presencia de los difusores, lo que pasa con la onda es que en lugar de continuar su camino, como si estuviera en un medio homogéneo, lo que tenemos es un cambio de dirección en las distintas direcciones de propagación debido al múltiple scattering. Es decir, que ahora tenemos un espectro angular mucho más grande comparado con el anterior que simplemente era el geométrico, sabiendo las dimensiones del receptor y cuál es la posición del emisor. Pero lo más importante de todo esto es que este ancho angular se corresponde a si nosotros no tuviéramos el medio de múltiple scattering, pero si tuviéramos un receptor mucho más grande espacialmente. Entonces, en este sentido, lo que pasa con estos medios de múltiple scattering que cuadran con las hipótesis del modelo de sistemas lineales es que los medios de múltiple scattering funcionan como una lente acústica para focalizar energía. Para verlo experimentalmente, qué es lo que ocurre, lo que mostramos aquí son dos experiencias, una en un medio homogéneo y otra en un medio desordenado, el bosque de palitos que les mostramos inicialmente. Y tenemos que la focalización geométrica no fue bastante buena, pero sin embargo, cuando la comparamos con lo que podemos obtener utilizando el medio de múltiple scattering, vemos que la zona focal se ve altamente disminuida. en este sentido es que empezamos a avanzar con las experiencias de retorno temporal a través de medios de múltiple scattering, dado que la focalización mejora drásticamente en comparación a simplemente la focalización por difracción. Así que, a modo de suma, hasta el momento lo que podemos decir es que primero que nada verificamos que el sistema de múltiple scattering que utilizamos cuadra con las aproximaciones de medio diluido y puede ser calculada la distancia característica del recorrido de libre medio. Asimismo, verificamos que el sistema cumple las hipótesis de la teoría de sistemas lineales y también vimos que la inversión temporal funciona mejor cuando utilizamos un medio de múltiple scattering que funciona como una lente acústica para focalizar las ondas. Presentado el background, dejo que González explique un poco la parte no lineal. Bueno, ahora la pregunta es qué pasa si le subimos la amplitud a la onda. Lo que vimos para ondas de amplitud baja, si subimos la amplitud de la onda aparecen algunos fenómenos no lineales, unos fenómenos bastante interesantes y bueno, nos preguntamos si toda esta teoría de múltiple scattering, de inversión temporal, libre recorrido medio, si todo esto funciona con ondas no lineales. Y bueno, para esto hacemos una experiencia de transmisión que usando el mismo medio, o sea, alambre vertical, es un sistema en dos dimensiones, usamos un traductor que tiene una frecuencia central de 1 MHz y hacemos que se propague una onda por el medio y la recibimos al otro lado con un sensor, con un hidrófono. La diferencia es que la onda tiene alta amplitud. Acá a la derecha tengo algunas figuras de lo que se obtiene del otro lado del medio. Para un medio espeso, L es el espesor del medio, tenemos una señal balística, una señal de coda, muy similar a lo que demostró Yamil. A medida que el medio se va haciendo cada vez más fino, en la figura B tenemos un medio un poco más fino, de 15 milímetros, la señal de coda es un poco más baja y si no tenemos el medio de múltiples cátening, fíjense que tenemos una onda que se llama onda de shock que tiene esa forma particular que se ve como puntiabuda que es un fenómeno propiamente no lineal. Para bajas amplitudes, que es la última figura, la figura D, esa forma no la tenemos. O sea, las dos mismas figuras sin el medio de múltiples cátening, para alta amplitudes tenemos esta onda de shock y con esa onda es con la que queremos trabajar. ¿Qué le pasa a esa onda? Bueno, si miramos el espectro, acá tenemos en la figura A, cómo se distribuye la intensidad de la onda en función de la frecuencia. Tenemos un pico o un megahertz que es donde está la frecuencia central, pero como la onda es no lineal se desarrollan armónicos, o sea, componentes frecuenciales a 2 megahertz, 3 megahertz, 4, etc. Esto con una onda lineal de baja amplitud no pasa. Además, la figura B, por ejemplo, es un espectrograma, o sea, muestra la distribución de estas componentes frecuenciales en el tiempo. y vemos, por ejemplo, para una frecuencia de 2 megahertz que la onda parece desparramada en el tiempo. O sea, que el múltiple scattering está actuando sobre este armónico no lineal. O sea, que el segundo armónico que está a 2 megahertz es parte de la onda de coda también. Y bueno, el tercero también es parte de la señal de coda. Entonces, los elementos de la teoría lineal funcionan con una onda no lineal, el campo coherente, la inversión temporal. Bueno, primero vamos a... Hay que modelar esto. Para eso tenemos una ecuación que se llama Westerberg-Liegel, que tiene 3 términos. El primero es la ecuación de ondas, la conocida por todos. El segundo término de la izquierda es un término que tiene un gradiente en la densidad, que, bueno, si el medio no es homogéneo, la densidad no es constante en el espacio, no es uniforme. Entonces, ese gradiente toma en cuenta las variaciones en la densidad. Y del lado derecho de la ecuación tenemos un término que tiene P al cuadrado. P es la presión. La presión acústica. Si la presión acústica está al cuadrado, la ecuación es no lineal. Aparece un parámetro 4-beta ahí que es el que caracteriza la no linealidad del medio. Y bueno, y la cosa es que el scattering tiene un orden de magnitud que se caracteriza por un parámetro eta que no tiene nombre particular, pero que depende de la velocidad de propagación. La velocidad de propagación también cambia con las inhomogeneidades del medio. Y la amplitud de la onda, el orden de magnitud está caracterizado por el número Mach, un número un poco más conocido, que es un cociente entre la velocidad particular de la onda y la velocidad de propagación. Y está relacionado con la presión. Si la presión es muy alta, el número Mach es muy alto y la onda es no lineal. En este caso lo que sucede es que el segundo término en que tiene el gradiente en la densidad, el orden de magnitud está dado por el producto del parámetro que cuantifica la no linealidad y el número de Mach. Y la no linealidad, lo que está a la derecha, tiene un orden de magnitud que es el número de Mach a encuadrado. Resulta que el término no lineal le gana en orden de magnitud, perdón, el término que tiene el scattering le gana en orden de magnitud a la no linealidad. Entonces, cuando la onda se propaga en el medio de multiple scattering, ya la no linealidad deja de jugar. Y me dirán, entonces la onda no es lineal. Bueno, pero la cosa es así. Acá en este esquema voy a mostrar tres regiones de la propagación de la onda desde que sale el transductor hasta que llega al hidrófono. Primero la onda se propaga en agua, un medio homogéneo. En este caso, la ecuación que describe la propagación es la ecuación de Westerberg, que es no lineal, no tiene scattering, entonces en ese trayecto que los armónicos se generan y la onda muestra las propiedades no lineales. Cuando la onda incide en el medio de multiple scattering, la onda ya es no lineal. Pero como el multiple scattering es muy alto, las no linealidades dejan de generarse, por decirlo de alguna forma. Lo que decimos nosotros es que no linealidad en multiple scattering se desacopla. Es decir, cada armónico generado antes de que la onda incide en el medio se propaga a cada uno por su cuenta. Seguimos teniendo armónicos, pero no hay generación de nuevos armónicos. Y bueno, finalmente en la región 3 la onda ya sale con baja amplitud y ahí la podemos considerar lineal. Entonces la onda es, la no linealidad aparece antes de que la onda incida en el medio de multiple scattering y luego tenemos los armónicos desacoplados. Entonces un experimento que ya describió Jamil que consiste en estimar el campo coherente de la onda y calcular el libre recorrido medio lo hacemos para una onda no lineal y onda lineal. Y más allá del valor que nos da el libre recorrido medio que depende de la frecuencia. Lo que encontramos es que para altas amplitudes para ondas no lineales para ondas lineales el libre recorrido medio da lo mismo en estas condiciones experimentales. Eso muestra evidencia de que cuando la onda atravesa el medio de multiple scattering el scattering domina sobre la no linealidad. Entonces nos preguntamos ¿qué pasa con la inversión temporal? Sucede que tenemos una limitante experimental acá que es que un transductor no puede transmitir frecuencias superiores para las que fue diseñada o no las puede transmitir apropiadamente. O sea un transductor de un megahertz tiene problemas para transmitir una frecuencia a dos megahertz. O sea que si hacemos la experiencia de inversión temporal estos armónicos que aparecen por el fenómeno no lineal no van a poder ser transmitidos apropiadamente. Entonces como lo que mostró Yamil ya es que la no linealidad la inversión temporal se puede modelar por correlaciones. Entonces así es como estudiamos la inversión temporal a través de estos medios con estas ondas no lineales. La ocasión básicamente es elegir acá a la izquierda tengo un mapa de lo que sería la distribución en el espacio y el tiempo. X es la variable espacial que está mostrada en la figura y bueno elegimos una señal en el X0 por ejemplo un X que hemos definido en frente al transductor. Si hacemos la autocorrelación tenemos una señal focalizada similar a lo que ya mostró Yamil. Si agarramos esa misma onda y la correlacionamos con una que obtenemos en otra posición vemos que ya nos focaliza también y cuanto más lejos usamos la onda para correlacionar menor es la focalización. Entonces con esto podemos estudiar la focalización espacial de la correlación que si bien no es una inversión temporal real es una inversión temporal virtual como la llamamos nosotros nos sirve para entender algunas propiedades de la onda. Primero observamos algo que ya había adelantado Yamil que es cuanto más espeso el medio más chico es el ancho focal. Acá en la figura de arriba tenemos la focalización una imagen que muestra el tiempo y la posición por un medio espeso la última figura es por un medio más fino entonces vemos que la mancha roja que representa la focalización es más grande o sea tenemos más resolución cuanto mejor cuanto más chico el ancho focal. Acá mostramos en un gráfico el corte en la posición solo para verificar de una forma un poco más cualitativa lo que estoy describiendo cuanto más espeso el medio mejora la focalización es decir el ancho focal es más chico ya lo sabíamos de las ondas lineales ahora vemos que con ondas no lineales también se se verifica además como la onda no lineal tiene armónico uno espera que esta propiedad se se verifique también con los armónicos entonces hacemos lo siguiente para la onda completa o sea primer armónico segundo armónico tercer armónico todos juntos encontramos que el ancho focal disminuye cuando se aumenta la espesor del medio algo curioso que observamos es que cuando aumentamos la amplitud de la onda el ancho focal es más chico esto se ve en la figura de la izquierda para bajos seres para bajos espesores y esto sucede porque si tenemos más frecuencia la inversión temporal da un mejor foco cuanto más componentes frecuenciales hay en una onda es posible focalizar mejor con un proceso de inversión temporal además si comparamos el ancho focal que se obtiene en función del del espesor para el primer armónico el segundo armónico encontramos que para el segundo armónico es menor en las dos figuras que están en el medio tenemos justamente para el primer armónico arriba para el segundo armónico abajo el ancho focal en función del espesor y si bien no se nota en la imagen están graficados los anchos focales para distintas amplitudes de la onda para amplitudes bajas cuando la onda es lineal tenemos el ancho focal y para onda de la amplitud alta también ¿por qué no se nota la diferencia y parece que hubiese una sola curva? es porque da exactamente lo mismo para el armónico en una onda lineal y para el segundo armónico en una onda no lineal entonces las mismas propiedades que observamos para ondas lineales de alguna forma se están verificando con la onda no lineal entonces esto además de lo que he mostrado es importante porque una onda no lineal al tener armónico nos permite estudiar el medio de múltiples scattering a distintas frecuencias si con una onda no lineal podemos hacer el estudio de cómo se probaba la onda a una frecuencia de megahertz la onda no lineal nos da la posibilidad de hacerla en la misma experiencia con frecuencias superiores con la 2 megahertz 2 megahertz 3 megahertz y bueno dependiendo de de que tanta amplitud le pongamos podemos tener más frecuencias ahora la pregunta que nos hacemos después de esto es si podemos hacer lo contrario es decir acá tenemos una onda no lineal que atraviesa un medio de múltiples scattering y después de valís será posible ¿será posible agarrar una onda lineal de baja amplitud y hacerla focalizar con alta amplitud? bueno la respuesta es que sí con este sistema que voy a describir ahora lo que usamos nosotros para lograr esto es en vez de metir con un emisor común con un transductor usamos algunas cerámicas fisoeléctricas que funcionan como transductores y las acoplamos a una guía de onda la guía de onda es un cilindro de aluminio macizo como se muestra en el esquema que tiene en un extremo cerámicas fisoeléctricas acopladas el otro extremo está en agua después la onda la onda se emite en cada cerámica atraviesa la guía de onda luego atravesa el medio de múltiples scattering y luego va al sensor al hidrófono lo que tiene este sistema es que ya vimos como una onda se desparrama en un medio de múltiples scattering la guía de onda es dispersiva esto quiere decir que cada componente frecuencial se propaga con distinta velocidad entonces un pulso corto cuando sale la guía va a tener una duración mayor parecido a lo que pasa con el múltiples scattering pero por otro fenómeno que se llama dispersión lo que tiene eso es que se puede aprovechar la inversión temporal para ponerle más energía a la onda entonces cuando la onda focaliza esa señal larga se recomprime y si tenía mucha energía y se recomprime en un tiempo corto va a focalizar con alta amplitud entonces bueno acá tenía una imagen de es una imagen de frecuencia y número de onda acá que se puede medir adentro de la guía de onda que muestra varias curvas a veces es una medida experimental pero muestra varias curvas porque cada curva corresponde a un modo normal y cada modo tiene una relación distinta entre frecuencia y número de onda acá eso solo pasa si hay un fenómeno de dispersión pero bueno no me quiero poner demasiado técnico y voy a describir un poco la experiencia de inversión temporal que es similar a lo que describió Yamil al principio es agarrar una onda corta el paso 1 agarramos una onda tres ciclos la metemos en una de las cerámicas pisoeléctricas la recibimos en el hidrógeno ¿por qué recibimos en el paso 2 a la derecha? recibimos tres señales bueno porque en realidad acoplamos siete cerámicas acá solo muestro tres pero tenemos siete emisores de onda de ultrasonido que trabajan 1,7 MHz y bueno vamos a tener siete señales de esto ¿qué hacemos con esas ondas? bueno inversión temporal la ponemos atrás para adelante digitalmente usamos un paso más de la inversión temporal que se llama el proceso un bit que corresponde en agarrar el signo de esta sonda o sea lo que es positivo lo ponemos en 1 lo que es negativo en menos 1 lo multiplicamos por un voltaje un voltaje aplicado que le damos a la onda y lo mandamos de vuelta o sea con los mismos transductores usamos que el medio es recíproco y bueno si con una con un solo emisor obtenemos una cierta focalización en el en el punto focal si mandamos con siete vamos a obtener siete veces más la la amplitud y bueno y así es como logramos una onda de alta amplitud con este sistema si le ponemos el medio multiple scattering tenemos la suma de la dispersión que nos permite tener altas amplitudes más el multiple scattering que tiene otras propiedades interesantes que ya vimos entonces como ejemplo acá tengo espectros de los espectros que tenemos para un voltaje bajo de siete volts y un voltaje alto de ochenta volts está relacionado con la presión de la onda con la amplitud de presión y vemos que que tenemos una frecuencia central acá está normalizada la frecuencia pero tenemos un pico alto en la frecuencia central pero tenemos también los armónicos eso quiere decir que hay una onda no lineal que se está generando en el foco el foco es donde focalizamos por inversión temporal la pregunta que nos hacemos para este estudio es si la alta amplitud efectivamente se obtiene en el foco bueno la respuesta en un principio es que sí nosotros hacemos esto medimos la onda luego hacer la inversión temporal en el punto focal y encontramos que que la onda tiene su alta amplitud tiene su armónico generado por el fenómeno lineal pero ese segundo armónico no lo encontramos cuando hacemos una medida dentro del medio esto quiere decir que la onda no es lineal adentro del medio sino que se hace no lineal cuando focaliza acá estas dos imágenes A y B corresponden la A a un espectrograma de la onda que tenemos medida en el punto focal o sea tenemos frecuencia y tiempo el tiempo cero es el tiempo que definimos como tiempo focal tenemos un segundo armónico en la frecuencia la frecuencia es dos porque está normalizada respecto a la frecuencia central y un pulso grande en la frecuencia central si hacemos una medida dentro del medio no hay segundo armónico o sea que la onda era lineal bueno esto está bien si el medio es ancho comparado con el río de recorrido medio si el medio es fino encontramos un segundo armónico repitiendo la medida para un L más chico menos espeso encontramos que la onda es no lineal a una dentro del medio y lo que nosotros afirmamos es que esto se debe al campo coherente el campo coherente se transmite dentro del medio para que se pierda el campo coherente el medio tiene que ser muy espeso entonces si nosotros medimos la energía de la de la onda en el foco encontramos que la energía decae como uno espera para el campo coherente pero para espesores chicos acá tenemos espesor o sea el L es el espesor del medio y tenemos acá graficado el decaimiento para los primeros puntos la línea punteada azul es el decaimiento calculado según para el campo coherente y los cuadraditos son las medidas experimentales de la energía que obtenemos por inversión temporal para el medio fino la amplitud decae como el campo coherente pero para medios más gruesos no para medios mayores que 15 milímetros ya no tenemos un decaimiento que es un poco más lento más lento hablando de en función del espesor del medio entonces ¿qué nos está diciendo esto? bueno para medios bajos domina el campo coherente para medios altos la inversión temporal aprovecha el campo coherente para tener una amplitud mayor de la que se tendría si usamos solo la propagación coherente además como el campo coherente decae lo que tenemos es que para medios más espesos un resultado que ya habíamos mostrado que también se verifica en esta experiencia tenemos un ancho focal menor o sea una focalización en una región más chica del espacio o sea con mejor resolución la última figura es para la figura D para un medio espeso y la primera figura es para un medio fino se ve claramente que para un medio fino tenemos un ancho focal mucho más grande entonces lo importante de esto es que con una onda lineal podemos generar ondas no lineales o sea con ondas de baja potencia equipos de baja potencia podemos llegar a un régimen no lineal además lo tenemos a través de un medio de multipiscate y y bueno como consecuencia por tener un medio ancho tenemos una mejor resolución o sea un mejor ancho focal ahora todo esto se puede pasar se puede aplicar en otro tipo de medio porque hasta acá era un sistema de dimensiones con alambres verticales aleatorios que pasa con otros tipos de medio y acá adentro yo y de la mano de lo que venía mencionando el Gonza de generar ondas no lineales esa es su motivación cuando realizó la experiencia con la barra yo voy a presentar un poco como generar no linealidades pero en el medio no en la propagación de la onda en sí y ahí es donde me voy a meter un poco con los medios granulares bueno primero que nada los medios granulares es algo que todos conocemos bastante bien en la vuelta pero tienen un comportamiento bastante particular cuando propagamos ondas a través de ellos ópticamente son opacos los medios granulares entonces el utilizar métodos acústicos para investigarlos es la forma más útil e inconveniente en los últimos tiempos cuando nosotros tenemos un medio granular seco y le aplicamos una una presión externa lo que vemos es que se forman lo que se llama cadenas de fuerza por estas cadenas de fuerza es que se propagan las ondas acústicas ahora qué particularidad tiene este sistema que a diferencia de los sistemas que le mostramos anteriormente en la charla en el medio granular no hay un medio homogéneo de propagación de fondo las ondas se propagan por el medio granular bien y así como les decía en particular con estas cadenas de fuerza lo que pasa también es que dependen directamente del contacto entre granos qué quiere decir esto que el medio granular es un sistema meta estable es decir si una amplitud muy alta de una onda por no decir pegarle un martillazo a un balde con arena lo que pasa con el sistema que se estabiliza un poco más ante esa energía aplicada así como muestra en la figura lo que tenemos es un estado meta estable uno después una perturbación que lo lleva a dos y eventualmente converge a un estado tres donde la estabilidad es mucho mayor bien sin entrar en mucho detalle de que a la escala de las cadenas de fuerza la elasticidad del medio no es del todo continua y por ende no tenemos una ecuación de ondas efectivamente que describa el medio lo que sí vemos es que debido a las cadenas de fuerza el medio granular se comporta como un medio de múltiples scattering presentando propiedades muy similares a las que les presentamos anteriormente podemos ver claramente que hay una onda balística en el tiempo de arriba de la señal y después una onda que se parece mucho más a lo que es una coda medida en un medio de múltiples scattering ni que hablar de los tiempos de medición más allá que las frecuencias de trabajo sean diferentes la excitación inicial fue muy pequeña comparado con toda la señal que medimos al final bien qué quiere decir que se pueda comportar como un medio de múltiples scattering ya van a pensar que somos adictos pero bueno podemos hacer la inversión temporal dentro de este medio en particular los medios granulares son tan sensibles a las altas amplitudes que de la mano de lo que presentó Gonza recién nosotros podemos inducir modificaciones en el medio utilizando la inversión temporal bien para realizar esto lo que hicimos fue en un contenedor que tiene un montón de transductores para hacer un paneo de qué es lo que pasa en el sistema lo llenamos de pelotitas de vidrio que es nuestro modelo de laboratorio de medio granular son todas del mismo tamaño así que tenemos ciertas aproximaciones en el medio y lo que hacemos a esto le aplicamos una presión externa y elegimos dos transductores el que se encuentra en la base en el medio lo tomamos como fuente y al que está en uno de los centrales de la tapa del medio lo escogemos como espejo de inversión temporal y por espejo de inversión temporal me refiero a que va a ser el que va a detectar la señal la va a invertir y la va a reemitir de nuevo al medio para focalizar en la fuente bien así como muestro en la figura como estamos trabajando en este contenedor que claramente es opaco y no se puede mirar adentro cuando uno está trabajando la única forma que tenemos para ver qué es lo que ocurre dentro del medio es analizar lo que se llama las firmas acústicas del sistema es decir enviar una onda de un transductor a otro hacerlo luego de un tiempo o luego de la experiencia en particular medirla nuevamente y a través de la correlación de estas firmas acústicas detectar si algo cambió en el medio entonces de esta forma es que escogimos esas cuatro zonas para para ver si hay algún algún reordenamiento como lo llamamos cuando modificamos el medio debido a la propagación de ondas uno claramente es alrededor de la fuente donde vamos a focalizar entonces es importante para nosotros pero además vamos a analizar el vecino de la fuente porque queremos ver qué tan concentrada está la energía alrededor del foco y asimismo como estamos utilizando solamente un transductor y bueno es probable que también tengamos cambios en la zona donde se encuentra ese transductor alrededor de la tapa por eso estamos midiendo firmas acústicas alrededor de este transductor y alrededor del vecino más cercano que escogimos esos transductores bien cuando nosotros emitimos a baja amplitud tenemos para la fuente que es la figura central y sus vecinos más cercanos que bueno efectivamente tenemos una focalización la energía está concentrada en el transductor fuente que es lo que esperamos sin embargo cuando nosotros multiplicamos la amplitud con la que invertimos la señal por 10 vemos que primero que nada mantenemos la focalización que es algo importante porque uno podría decir bueno rompito del medio ya no focalizás es un medio distinto la señal no sabe dónde volver sin embargo la señal vuelve y focaliza efectivamente en donde está la fuente otras dos cosas que vemos es que por un lado la amplitud de los lóbulos en comparación a la amplitud máxima es un poco peor entonces decimos que perdimos un poco de calidad y también podemos ver una tendencia no lineal que va en contra de las hipótesis del modelo de sistemas lineales que presenté al principio dado que normalizadas las amplitudes según el caso de baja amplitud nosotros amplificamos 10 veces pero la amplitud máxima que tenemos es solamente 6 veces más grande entonces ahí podemos decir que bueno de alguna forma algo estamos rompiendo en el sistema como para no tener el comportamiento lineal que esperamos y es ahí donde decimos ok lo que estamos haciendo es reordenando el medio efectivamente menciono de paso que cuando digo reordenar no es que una pelotita estaba en un punto y se cambia drásticamente a otro simplemente lo que decimos es que cambian levemente los contactos entre ellas entonces se alteran levemente las cadenas de fuerza por las que se propagan las ondas pero es suficiente para romper con la inversión temporal bien entonces cuando nosotros medimos las firmas acústicas y calculamos las correlaciones entre ellas para ver qué cambios subieron en el medio lo que vemos que alrededor de la fuente y el vecino de la fuente tenemos que para altas amplitudes del orden de 30 voltios pico pico la correlación decae bastante por debajo de 0,9 que para valores bajos de 3 volt pico pico siempre nos estábamos moviendo entre 0,9 y 1 entonces lo que podemos decir es que el sistema cambió localmente alrededor de esas regiones pero sin embargo lo que nos encontramos fue que cuando analizamos cómo cambia el sistema alrededor del transductor que reemite la señal las correlaciones siempre están por arriba de 0,9 es decir el sistema casi no se modifica a pesar de emitir a altas amplitudes desde este detector entonces lo que podemos decir es que utilizando la inversión temporal de la misma forma que el Gonzalo usó para generar ondas no lineales en el foco de inversión nosotros lo que logramos conseguir es generar una no linealidad pero no en la onda en sí sino en el sistema en el medio de propagación bien entonces a modo de conclusión de este escaneo rápido del trabajo es que el medio granular funciona como un medio de múltiples scattering a pesar de que no tengamos una ecuación de onda y un modelo teórico que nos describa analíticamente logramos verificar que también es posible focalizar a altas amplitudes a pesar de que el medio empieza a presentar modificaciones o reordenamientos y finalmente lo que es el key del asunto es que logramos reordenar el medio de forma remota utilizando la inversión temporal esto es un trabajo que está en proceso de ser escrito lo estamos terminando lo estamos escribiendo con mis tutores y con sí con todos los tutores básicamente bueno eso es todo no los aburrimos más muchas gracias por su atención podríamos haber puesto un videíto que estaba aplaudiendo pensé que me habían desmuteado aplaudiendo yo bueno muchas gracias preguntas levanten la mano o hablen nomás preguntas comentarios si tienen bueno yo tengo una pregunta ya que nadie pregunta hablan cuando hacen la grilla con los con los tubos que dicen aleatorio ¿cómo definen ustedes aleatorio? porque hacer aleatorio uno ¿qué es aleatorio? ¿el ataque llamado no te encanta o hay un criterio nosotros lo que elegimos es el ancho en realidad porque no queremos queremos evitar los bordes que es lo que se ve acá digamos esta distancia es lo que definimos como ancho eso lo definimos lo más grande posible para evitar ver el efecto del borde que el sistema termina digamos y una vez que vos definís qué tan profundo va a ser y lo que hacemos es una matriz aleatoria en MATLAB de ceros y unos y ponemos lo que sí hay un montón de trabajos previos porque cuando recién nos topamos con este sistema habían que definir algunos criterios analizamos cómo cambia el sistema según la cantidad de agujeros donde hay de varillas exacto y básicamente ustedes están definiendo el medio multiple scattering la cantidad o el efecto de eso variando la profundidad pero nunca cambian la densidad de varillas elegimos la densidad la densidad está elegida de antemano fue un trabajo previo el estudiar cambiando la densidad qué tan multidifusor llegaba a ser la densidad está relacionada con la probabilidad de que un alambre ocupe el punto de la grilla o no es como controlamos la aleatoriedad cuando hicieron la parte no lineal hicieron simulaciones de eso también no me di cuenta si voy a comparar con las simulaciones o no porque ustedes dicen bueno dentro del medio del medio en el medio multiple scattering básicamente este efecto es mucho mayor que la no linealidad entonces la ecuación que lo rige es una ecuación digamos sin el término no me acuerdo ni dónde la parte ahí eso eso mismo pero eso también les va calculo que va a cambiar con qué tan ancho es el medio porque cuando el medio es chiquito en realidad la parte del medio mismo no se va a comportar como no va a eliminarlo no lineal digamos por así decirlo si el medio es muy muy fino uno supone que que bueno que entonces la onda va a seguir siendo no lineal pero con este modelo depende nomás de la densidad el orden de magnitud del scattering claro pero se hace muy fino el scattering ahí no sé si a ver si experimentalmente no hemos detectado que haya que no hemos llegado a contradecir estas estas cosas que estamos acá diciendo y de la simulación es que bueno nosotros vamos a hacer el medio tan fino como queramos pero igual en la parte mi pregunta era si efectivamente la parte del medio se rige por esta ecuación si el medio es muy fino por ejemplo o sea tirando el término de la derecha más bien si es una cosa así por eso preguntaba si habían hecho simulaciones como para comparar pero en realidad les iba a preguntar más bien si había un largo un ancho específico para el cual esa aproximación que están haciendo en la discusión es efectivamente así o sea que esa conclusión de que el medio está regido por la parte izquierda de la ecuación igual a cero es válido cuando el medio va intuitivamente estoy hablando capaz que es un velotazo pero es suficientemente ancho el problema es que si el medio es muy fino y llegas al límite del diámetro del del scatter o sea del difusor ya no es multiple scatter nosotros hemos tratado de estudiar esto en el este para un medio suficientemente espeso como para tener alguna fila de scatter este no tenemos pendiente estudiar este qué pasaría si si o sea agarramos scatter más chico y podemos reducir más la la el espesor del medio o tener scatter más chico sin afectar la el sigma digamos sin afectarla en el el camino libre medio cambiar los alambres de cobre por otro material que sea un poco más parecido tendría que ser un poco más parecido a la densidad del agua o sea menos densos tendrían que ser y bueno eso es un trabajo que tenemos pendiente para hacer ¿cómo sobreviven los armónicos superiores en la parte digamos en la parte balística de la señal de eso no pueden sacar alguna conclusión porque eso es como si fuera una especie de filtro es una pregunta si bueno la onda balística está parte del campo coherente entonces nosotros nosotros medimos para cada armónico la intensidad que tiene la onda coherente y vemos que se comportan como si fuese un caso lineal para cada armónico independientemente o cada uno independientemente del otro es lo que pasa en esta aproximación de acá cuando eliminas esos términos te queda que cada uno se propaga por la suya y de ahí es que funciona después este cálculo de acá que para los distintos armónicos usas el cálculo del recorrido libre medio es decir que ve cada armónico por separado dentro del medio múltiple escáter yo pasé un poco rápido por esto pero nosotros acá comparamos la ley del recorrido medio una onda no lineal con una lineal por ejemplo el segundo armónico en este caso en la segunda figura es para el segundo armónico el que tiene baja amplitud o sea que de acá igual que en el caso no lineal Gonzalo no Gonzalo Polsic un comentario sobre tu pregunta de hecho lo que ellos intentan hacer o que está una idea es al contrario es ver en la medida que que haces más 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 largo el medio este ver hasta qué punto algunas de las propiedades que mostró Gonzalo por ejemplo con respecto a la no linealidad etcétera se mantiene de hecho poder hacerlo tan largo hasta llegar a una a una localización digamos hay gente que está que trabaja buscando que no haya más onda transmitida pero no por fenómenos de atenuación sino simplemente por localización de onda entonces el interés que uno de los trabajos que ellos tienen que está ahí es más bien tu pregunta es qué pasa si son más chicos ok pero la es al revés del interés nos hemos preguntado se ha preguntado Gonzalo si esas cosas que mostró qué pasa para un medio mucho más largo o para una amplitud muchísimo más fuerte justamente que son las dos variables que ok ah bien gracias alguna otra pregunta si no agradecemos de vuelta a Yamilia Gonzalo estuvo muy bueno está interesante y bueno vamos por por concluido seminario 2020 de ciencias felicitaciones a vos Gonzalo porque mantuviste una en tiempos difíciles mantuviste una constancia en este tema y que de hecho es muy interesante no se entera quizás hasta más de las cosas que están pasando por esta vía que por otra vía así que felicitaciones por la organización de estos seminarios por lo menos de mi parte creo que han sido muy fructíferos bueno buenísimo y ok ¡Gracias!